Despierta cada día con una ilusión, inyéctale alegría a tu corazón Olvida aquel pasado que te causó dolor, revive tu esperanza y cree en el amor Y deja el rencor a un lado, las penas échalas al mar, no busques una cruz pesada que nunca la podrás cargar Y cántale a la vida, cántale al amor, mira tantas cosas bellas que tiene el mundo para ti Y cántale a la vida, cántale al amor, y aunque por dentro haya tristeza, sonríe que es mejor La vida es una sola, no hay tiempo que perder, cada minuto es importante para amar y perdonar Si luchas por tus sueños, los vas a conseguir, que nada es imposible, si se quiere de verdad Y deja el rencor a un lado, las penas échalas al mar, no busques una cruz pesada que nunca la podrás cargar Y cántale a la vida, cántale al amor, y aunque por dentro haya tristeza, sonríe que es mejor Y deja el rencor a un lado, las penas échalas al mar, no busques una cruz pesada que nunca la podrás cargar Y cántale a la vida, cántale al amor, y aunque por dentro haya tristeza, sonríe que es mejor La vida, cántale al amor, y aunque por dentro haya tristeza, sonríe que es mejor